¡Atención! 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 Bueno, estamos con Lautaro Gordilla para Ferraweb. Lauti, ¿qué análisis hacen de este partido? Un partido duro, ¿no? Trabado. Ellos vinieron con una forma de juego difícil. Creo que estaban buscando jugar de contragolpe. Y bueno, nosotros con nuestras armas pudimos sacar el partido adelante. Otro gol más. Segundo partido consecutivo convirtiendo de local. ¿Cómo te venís sintiendo? No, bien, bien. Tengo que seguir de la misma manera. Yo creo que es la manera para ayudar al equipo y para lograr el objetivo, ¿no? Así que muy contento también por marcar de vuelta. ¿Cómo calificas este momento de Ferro? Porque parece que a veces juega mal, como el otro día en Campana. Pero ganó tres de los últimos cuatro. ¿Qué sensación tenés de esto? Yo creo que estamos haciendo la cosa bien. Si bien el partido pasado no fue el mejor partido de nosotros. Sabemos que fue así y nada. Nos remarcamos eso y gracias a Dios podemos jugar este partido de otra manera. Hay que mantener la intensidad que tenemos y seguir sacando puntos. ¿Es clave también eso de no haber hecho un buen partido en Campana para hoy salir con todo por los tres puntos? Sí, yo creo que nosotros salimos todos los partidos con ganas de agarrar los tres puntos. Por ahí se juegan bien, no se juegan mal, pero yo creo que el equipo siempre está presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.